Bueno llegan nuevas noticias desde China sobre Leo Messi y la selección argentina vamos con el capitán y es que se ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos y que habrá indignado a otros tantos y es que desde el cuerpo técnico de la selección argentina liderado por Lionel Scaloni en común acuerdo con Leo Messi han tomado una decisión que como decimos ha sido totalmente inesperada y es que según informa TIC Sports Messi disputará este próximo encuentro recordemos día 15 jueves ante Australia pero luego quedará liberado y no jugará el último partido de la gira de Argentina en concreto en Indonesia el segundo amistoso del albiceleste esta es la información del medio antes citado el capitán del equipo nacional participará del primer encuentro ante los soqueros y luego dejará la concentración para tomarse unas merecidas vacaciones después de lo que fue una temporada convulsionada en el Paris Saint Germain así podrá descansar un poco y recargar pilas antes de recalar en el Inter de Miami y es que la pulga aún tiene que resolver cuestiones de su futuro profesional una muy mala noticia para los seguidores de Leo Messi en Indonesia y es que recordemos que los aficionados de ese país agotaron las entradas en 5 minutos con la ilusión de ver a Messi sobre el terreno de juego en su país también desde China nos llegan unas emotivas declaraciones de Dibu Martínez arquero del conjunto argentino en el que alaba y elogia de nuevo la figura de Leo Messi ojo a las palabras del portero en el momento que pasamos a semifinales del mundial sabíamos que era un gran paso hacia el sueño de ganar el mundial recuerdo caer al piso y ver a Leo decirme gracias por salvarnos otra vez por lo que había pasado en los penales de la Copa América así lo manifestó como decimos el portero del Aston Villa que él me diga eso probablemente el mejor jugador de la historia del fútbol para mí es un logro enorme, un placer me gusta decir que moriría por él en la cancha y trato de ayudarlo y seguimos hablando de Leo Messi y su futura etapa en el Inter de Miami y es que mucho se ha hablado de que varios cracks incluso amigos de Leo Messi podrían acompañarle en esta andadura que le viene en la MLS se ha hablado de Luis Suárez ha quedado descartada la de Sergio Usquets que al momento de hacer este vídeo aún es una opción posible y ahora nos llega una noticia del periodista Fabrizio Romano una auténtica eminencia en el mercado de fichajes que asegura que Jordi Alba podría seguir los pasos de Leo Messi y acompañarlo en su andadura americana ojo al tuit del periodista italiano Jordi Alba está en negociaciones activas para unirse al Inter de Miami es una posibilidad concreta Alba tiene dos propuestas además de Arabia Saudí aún no ha tomado una decisión final el jugador evaluará sus opciones y decidirá en las próximas semanas bueno ahora vamos con una noticia muy importante que llega desde China sobre Leo Messi y es que como todos sabréis Argentina se encuentra en este país para disputar dos partidos este próximo el jueves 15 ante Australia pues bien la selección está causando furor en todo el país en el recibimiento en el aeropuerto en el hotel en los entrenamientos en todos lados y Lionel Messi en este caso ha tomado la palabra en una entrevista para la televisión china donde ha hablado sobre su futuro en la selección argentina entre otros temas ha hablado del nuevo balón de oro y su oportunidad de tener el octavo comentando lo siguiente el balón de oro a estas alturas de mi carrera si llega es bueno y si no no pasa nada si me importa no en esta etapa de mi vida ya no es importante para mí siempre lo dije los premios individuales no son lo que me importa sino los colectivos el premio más importante en este momento es la copa del mundo este es el mayor premio para mí también fue preguntado por la figura de Pep Guardiola después de haber conseguido el de San Pedro la Champions para su equipo para el Manchester City y comentó que seguía en contacto con Guardiola sí y mereció ganar la liga de campeones es el mejor entrenador del mundo así lo dijo sin dudar el argentino que también abordó su futuro en la selección argentina y aquí es donde ha dado más que hablar el argentino ojo a sus palabras como dije antes no creo que participe en el próximo mundial no he cambiado de opinión sobre esto me gustaría estar allí para verlo pero no voy a participar así de contundente lo dijo el crack de Rosario como decimos a la televisión china también habló sobre su relación con el fútbol club Barcelona el equipo de su vida comentó que es raro para él ver que sin estar presente aún griten su nombre en el Camp Nou sin dejar de considerarlo también algo bastante hermoso todo esto en la previa del partido ante Australia que recordemos será este próximo jueves 15 a las 2 de la tarde hora peninsular española será la reedición del partido de octavos de final del mundial de Qatar 2022 cuando los de Lionel Scaloni vencieron por 2 a 1 con goles de Julián Álvarez y el propio Leo Messi y antes de seguir con más noticias de Leo Messi vamos con una noticia de alcance precisamente de un ex compañero de la pulga hasta hace pocos días en el Paris Saint Germain de Kylian Mbappé y es que el crack de Bondi ha mandado una carta al Paris Saint Germain que recibió el equipo francés este mismo lunes por la tarde y es una carta en la que comunica al futbolista que no renovará hasta 2025 esta opción estaba en su contrato y lo ha hecho antes del 31 de julio como marcaba como decimos su relación contractual con el equipo francés vamos con una nueva tanda de noticias sobre Leo Messi hay de buenas y de no tan buenas empezamos por la primera y en concreto de las declaraciones de Pep Guardiola que se ha acordado de Leo Messi después de haber ganado su tercera Champions League con el Manchester City un Guardiola que se mostró radiante de felicidad y satisfecho por el objetivo cumplido con su equipo con el Manchester City ojo a las palabras del desampedor la Champions es una competición muy difícil de ganar todos lo sabemos y es algo que pasa muy de vez en cuando en tu vida así que volver a ganarla y en este club que tanto me ha acogido pues es algo que está muy bien así empezó diciendo el entrenador que quiso acordarse de unas palabras de Leo Messi tras ganar el último mundial de Qatar estas fueron sus palabras yo creo que el trabajo está hecho no me quiero comparar ni mucho menos con Leo pero hay una imagen suya en el mundial de que ya está ya está no pues en este club yo tengo que saber que ya está ya esta Champions le da sentido a las 5 Premier Leagues que ganamos un Guardiola que a la mínima oportunidad que tiene siempre nombra a Leo Messi un Messi que también es noticia en Norteamérica y en este caso vamos a hablar de las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Mexicana Mikel Arriola que ha querido hablar de lo que significa la llegada de Leo Messi para la naciente Leagues Cup la primera competición que va a disputar seguramente Leo Messi con la camiseta del Inter de Miami estas son sus palabras es el salto de calidad más que en lo económico en lo deportivo Messi viene de ganar la Copa del Mundo será un parteaguas porque pondrá a la Leagues Cup en la boca de todo el mundo y nosotros seremos partícipes de ese nivel un mes al año así lo afirmó Arriola recordemos que la Leagues Cup es una competición en la que van a participar los 29 equipos de la MLS Americana y los 18 que conforman la Liga Mexicana así la definió Arriola es una liga única que le va a demostrar al mundo que la zona de Norteamérica tiene mucho que crecer si sumas estas dos ligas ya las puedes comparar con algunas ligas europeas y sudamericanas la Leagues Cup será el mecanismo de crecimiento para nuestro fútbol cercano y